Hola En la otra gota, creo que era la 111 Yo hablo del curso de Hidrología Marina y Talasoterapia Que tengo registrado y que por cierto en el damos un diploma Un diploma que firmo yo Y en ese curso, pues así como dije antes Que se maravillaban del asunto de la mitocondria Resulta que también se maravillan del asunto De lo que son las radiaciones ultravioletas Esas que dicen que el sistema dice que producen cáncer Y entonces resulta que esas radiaciones son imprescindibles Para que usted esté sano Pero claro, nos tienen metido eso del cáncer Los dermatólogos y los médicos Y cuando llega el verano, cuidado con el sol Y resulta que sin las radiaciones ultravioletas Que están en ese grado de cantidades Que bueno, eso es un misterio Eso lo saben los físicos, los químicos, toda esa gente Pero bueno, a mí me interesa mucho A referir que esas radiaciones ultravioletas Que están entre 280 y 315 nanométeres Imagínense quién va a saber lo que son los nanométeres Los picometes y una cantidad de cosas Cada vez que estos se ponen a investigar Encuentran cosas y nunca van a llegar al final Lo único que les puedo decir es que Entre paréntesis, esta camisa que ven aquí Me la han regalado mis nietos Porque yo soy este papito que bebe agua de mar Y que toma el sol Y el sol con las radiaciones ultravioletas Es el culpable De que nosotros tengamos una densidad ósea Que fíjense que el mata elefante Lo primero que le hicieron antes de meterle ahí Para hacerle cuchillo en la articulación Le calcularon la densidad ósea Qué cosa tan importante debe ser Que hasta la realeza se tiene que someter A la densidad ósea Entonces resulta que esa densidad ósea Es la que nos va a permitir a nosotros Estar alcalinos Y todo eso en el curso se explica Y la gente se queda maravillado Y como recuerdo otra vez a la faraona Resulta que se quedan maravillados Y es muy difícil que entiendan Que el sol tiene que ver Con que usted esté alcalino Y que todas las enfermedades son ácidas Y que todas empiezan por la osteoporosis Porque son los huesos Los que primero se desgastan Cuando su pH se pone en una cantidad ácida Cuando desciende de un margen Que tiene entre 7.37 y 7.47 De partículas de hidrógeno Y recuerden que el hidrógeno En cantidades superiores a las necesarias Que pasan el 7.37 Y van para abajo Acidifican Y son la causa de todas las enfermedades Bueno Pues otro tema que es interesante Que ustedes sepan Que lo pueden Llegar a discutir conmigo Debatir Espero que vengan a debatir Porque me debaten todo En el curso pasan cosas increíbles Y después del curso más Entonces Y de eso hablaremos en otro momento Bueno Entonces Que lo pasen muy bien Y gracias por haberme atendido Y acuérdense El sol Sin el sol Y sin el agua de mar Que son alimentos esenciales No habría vida Sonrían Porque el sol Y el agua de mar Es gratis Y puede hacer Que su vida Sea Tan agradable Tan maravillosa Y tan enérgica Como la de este viejito Cagalitroso Que les está hablando A los 81 años Hasta luego Gracias por acompañarnos 這個 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.